Saludos a todos. Gracias a la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua por invitarme a participar en el Congreso Nacional de Cardiología. Este año dedicado al Dr. José Inocente Uriar. Les estaré hablando sobre la terapia diurética en la insuficiencia cardíaca crónica. Y tendremos en cuenta las recomendaciones de las guías, la evidencia que existe y algunas precauciones, sobre todo al usar los diuréticos en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y en estados eubolémicos. Es muy importante destacar que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico y humoral resultante de un trastorno en la estructura y en la función cardíaca. Lo que da como resultado una disminución del gasto cardíaco y un aumento en las presiones de llenado, ya sea en reposo o en esfuerzo físico. Caracteriza por tener síntomas típicos como la disnea, el edema y la fatiga y puede asociarse a elevación de la presión yugular interna, así como la presencia de espectadores criptantes y edema periférico. Tradicionalmente la insuficiencia cardíaca se ha clasificado de diferentes formas. Teniendo en cuenta la clase funcional, la etiología, el tiempo de evolución en insuficiencia cardíaca crónica aguda o crónica agudizada, según los estadios y también según el estado congestivo de la misma. Actualmente se recomienda clasificarla según la fracción de adección entre grupos, insuficiencia cardíaca con fracción de adección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de adección intermedia y la insuficiencia cardíaca con fracción de adección preservada. En los tres grupos es muy importante destacar que el paciente tiene signos y síntomas comunes como la disnea y el edema y ambos pueden tener y estar en estados congestivos. De ahí viene la importancia del uso de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca crónica. Los diuréticos constituyen las peras angulares en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, o sea que ahí no tenemos duda que los diuréticos siguen siendo la pera angular para disminuir los estados congestivos en estos pacientes. En la insuficiencia cardíaca crónica agudizada, también los diuréticos, sobre todo los de ASA, tienen grandes beneficios sobre todo para mejorar los síntomas de estos pacientes cuando están en estados congestivos. El problema está cuando a ese paciente lo vamos a egresar y vamos a dejarle la dosificación de diuréticos. Sobre todo tenemos que tener cuidado con los diuréticos de ASA, los diuréticos de acídicos, ya que las evidencias actuales no demuestran que estos fármacos tengan beneficios en reducción de mortalidad, en evitar los ingresos hospitalarios y, sobre todo, en mejorar la calidad de vida de estos individuos. Por lo tanto, hay que conocer sus fármacos inédicos, las fármacos dinámicas y las probables interacciones que tienen los diuréticos con otros fármacos. Siempre hay que considerarlo, siempre y cuando el paciente se mantenga sintomático, una vez que el paciente tenga agregado las dosis adecuadas de IECA o ARA2, o un ARNI combinado con beta bloqueante y a dosis adecuada. Tenemos que tener en cuenta las estrategias para disminuir la resistencia diurética y así como medir la función renal y el cálculo de los electrolitos séricos de forma periódica con el objetivo de evitar estos trastornos que pueden llevar al paciente a una mortalidad precoz. Para ello, tenemos que tener en cuenta las recomendaciones de las sociedades médicas responsables para consensuar el manejo de la terapia farmacológica en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los diuréticos son los fármacos que se utilizan con el objetivo de disminuir la bulemia, ya que aumentan la pérdida de volumen por la orina y también disminuyen la concentración del electrolito sérico. Los diuréticos se clasifican según su mecanismo de acción en el tubo, en la nefrona y los clasificamos en diuréticos de asa, de la acida y los diuréticos del tubo colector. Los diuréticos de asa enviven el cotaportador de sodio potasio en la zona ascendente del asa de Hegel, disminuyendo la restricción de sodio. Entre ellos tenemos la furacemida, la toracemida, la bumetanida, el ácido etacrínico. De estos dos, la furacemida y la toracemida son los que más se usan y los que hay un poquito mayor evidencia y en nuestro medio se prescriben de forma rutinaria. Las teacidas son fármacos que inhiben el cotaportador de sodio-cloro en el tubo coordenado distal, disminuyen la restricción de cloro y sodio y entre ellos tenemos la hidroclorotiazida, la clortalidona y la clorotiazida. La indapamida también es un fármaco teacídico de potencia diurética menor. Los diuréticos del tubo colector inhiben la absorción de sodio y su intercambio por el potasio, por lo tanto son ahorradores de potasio y se clasifican en dos grupos. Los mejores de los canales de sodio tenemos la milorida y el teanterano y los agonistas de la aldosterona, la espironolactona y la esplerona, que son fármacos que se utilizan actualmente con mayores evidencias para disminuir la morbilidad, la mortalidad y los ingresos hospitalarios a los pacientes con ICC. Es de destacar que existen otros diuréticos que no tienen importancia en el manejo de la insulgencia cardíaca, como los diuréticos cosmóticos, pero sí existen un grupo de fármacos actualmente como la empaglifosina y la apaglifosina, que son inhibidores del co-transportador sodio y glucosa, tipo 2, y que están dando muchos beneficios sobre todo en la reducción de la mortalidad y mejorando la calidad de vida de los pacientes con insulgencia cardíaca. Y todavía no se conocen los mecanismos por los cuales estos actúan, pero son fármacos que hay que considerar por las propiedades diuréticas que tienen. La guía europea de insuficiencia cardíaca, publicada en el 2016, recomienda el uso de diuréticos solo en los estados congestivos, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Prefieren usar los diuréticos A-TE-ASA en relación a los diuréticos diacídicos y la guía señala que no existe evidencia adecuada que demuestre que los diuréticos de A-TE-ASA o los diacídicos tengan beneficio a largo plazo en disminución de mortalidad de estos pacientes o en disminución de los síntomas. Hay que tener precaución a la hora de usarlo, sobre todo teniendo control de la función renal y probablemente hay que enseñar al paciente a dosificar su dosis de acuerdo a los síntomas y sobre todo al peso diario. Y hay que tener en cuenta los efectos secundarios que producen estos fármacos, sobre todo para evitar mortalidades precoces de estos pacientes. Aquí están los fármacos recomendados en la guía. Recomiendo a los diuréticos de A-TE-ASA la dosis, los diuréticos diacídicos y lógicamente destaca el uso de los inhibidores de la aldosterona, sobre todo la estironolactona y la emplerenona, que son los fármacos que tienen mayor uso ya que tienen estudios que demuestran los beneficios en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es muy importante a la hora de egresar a un paciente, según la guía, que el paciente esté con síntomas congestivos significativos para poder dejarle dosis de diuréticos, sobre todo los diuréticos de A-TE-ASA. Aquí tenemos el algoritmo de la guía europea de cardiología para manejar el uso de los fármacos inhibidores de la aldosterona, como la estironolactona, que recomiendan que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de adhesión reducida deben administrarse dosis menores de estos fármacos con el objetivo de disminuir la mortalidad una vez que estos pacientes tienen la dosis adecuada de IECAS o de ARA2 combinados con los beta bloqueantes, que son los fármacos que han logrado demostrar que reducen mortalidad y morbilidad en estos pacientes. Es importante destacar que las dosis que recomiendan son de 25 miligramos para cada uno y las dosis máximas serían 50 miligramos diarios, siempre y cuando teniendo en cuenta que el paciente no tenga una enfermedad renal asociada y que no tenga trastornos electrolíticos como la hiperpotasenia. Es muy importante porque estos fármacos inhibidores de la aldosterona han reducido la mortalidad global y la hospitalización de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es importante destacar que también las guías americanas de cardiología en relación al manejo de la insuficiencia cardíaca recomiendan también el uso de diuréticos, sobre todo los niveles de la aldosterona, en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, una vez que el paciente ya tiene la dosis adecuada de IECA o un ARA2 o un ARA2 combinado con sujeta bloqueante y los utilizan sobre todo en los estados congestivos y en los estados congestivos como la escleronolactona y la escleronona y los recomiendan a dosis menores de 12.5 miligramos progresivamente hasta 50 miligramos diarios y se puede dejar una vez al día o dos veces al día. Es muy importante tener en cuenta que ambas guías recomiendan el uso de los diuréticos y de la aldosterona siempre y cuando el paciente tenga la dosis adecuada de beta bloqueantes de IECA o ARA2 o un ARA2 y si percibe sintomático, ambas recomiendan el uso de estos fármacos a dosis mínimas y la subiendo progresivamente y monitorizando la función renal. A la hora de comparar ambas guías, se publicó un estudio en el 2019 en la IECA donde comparan ambas guías, ¿no? En relación al uso de la terapia diurética. Tanto la guía americana como la guía europea de cardiología recomiendan en el mismo, con la misma clase de evidencia de recomendación, se recomiendan los fármacos diuréticos donde hay signos de sobrecarga de líquido con el objeto de aliviar los síntomas y mejorar la capacidad del ejercicio. Ambos lo recomiendan de la misma forma. Sin embargo, las guías americanas no recomiendan en el diurético para evitar que el paciente ingrese. Sí, hay consenso en ambas guías para el uso de los inhibidores de la aldosterona en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y también teniendo en cuenta los síntomas y los valores del PRO-NP. Es importante destacar también que todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de erección reducida y que han sufrido un evento isquémico, se les recomienda el uso de los inhibidores de la aldosterona. Ambas guías no tienen duda y los consensuan a la hora de prescribir. La guía canadiense de cardiología del 2017 para el manejo de la insuficiencia cardíaca también recomienda el uso de los diuréticos sobre todo los inhibidores de la aldosterona, siempre y cuando el paciente tenga las dosis adecuadas de los fármacos que tradicionalmente han demostrado beneficios en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Las dosis las recomiendan igual que la guía americana, la espironolactona, empezar con 12.5 e irlo subiendo progresivamente, siempre y cuando se tenga cuidado a la hora de medir la función renal. Las guías británicas, las guías NICE, recomiendan también el uso de los diuréticos sobre todo los inhibidores de la aldosterona, una vez que el paciente ha disminuido los síntomas congestivos, está eubolémico y cuando el paciente tiene los fármacos adecuados de IECA y beta bloqueantes. Es importante también para ellos monitorizar la función renal y tener en cuenta los electrolitos séricos a la hora de prescribir estos fármacos. Los antagonistas de los minerales corticoides, como podemos ver, son los fármacos que más se recomiendan en el uso de la insuficiencia cardíaca con el objetivo de disminuir la sobrecarga de volumen. Tenemos muchos estudios que demuestran su utilidad y los beneficios de estos pacientes a la hora de prescribirlos en las terapias médicas para disminuir la hiperbolemia de estos pacientes. Tenemos el estudio RALES, el estudio FESIUS y el Énfasis, que son los estudios que le dan gran participación a estos fármacos y que en la actualidad son parte del manejo de la insuficiencia cardíaca crónica, ya sea con fracción de eyección reducida y o fracción de eyección reservada y intermedia. Vamos a ver que existen algunas limitaciones, pero que también son fármacos que están dando beneficio en este grupo de pacientes. Es importante destacar que tienen indicación clase 1 y clase A por casi todas las asociaciones y guías que recomienden el uso de estos fármacos. La estironolactona es el fármaco por excelencia inhibitor de la aldosterona. Se descubrió en 1953 y durante muchos años no se conocían muy bien sus principios o su participación en el sistema radiológico de la aldosterona y los beneficios que tiene realmente se conocen o se están utilizando sobre todo del 2000 para acá con el estudio RALES. El estudio RALES fue un estudio randomizado a doble ciego multicéntrico que se hizo en 1999, donde se incorporaron pacientes con insuficiencia cardíaca severa, clase infusional 3-4 de la NIA con fracciones de eyecciones pobres. Todos estos pacientes tenían IECA, metabloqueantes, digitales y diuréticos de base, se vieron en dos grupos y a un grupo se le agregó la estironolactona. A los 24 meses el estudio fue interrumpido ante los resultados positivos del grupo que tomaba estironolactona, ya que los beneficios fueron muy importantes. Hubo reducción de la mortalidad global en un 31% de todos los pacientes, reducción de la progresión de la enfermedad, o sea que mejoró la calidad de vida de estos pacientes, reducción de la mortalidad cardiovascular en un 30% y este efecto se sumaba a los ya conocidos que beneficios que daban los IECA y los beta bloqueantes de última generación. Es muy importante porque este estudio demostró que los genores de la aldosterona, sobre todo la estironolactona, tienen grandes beneficios, ya que no solo son considerados un fármaco diurético, sino que sus beneficios van más allá de la diuresis que provó. Por lo tanto, hay que prescribirlo y hay que saberlo prescribir, sobre todo teniendo en cuenta la función renal de los pacientes. También en el 2013 se publicó este estudio que comenzó a hacerse en el 2008 y demoró más o menos cuatro años y fue un estudio para evaluar el efecto de la espironolactona en los pacientes con insuficiencia grave con fracción de eyección preservada, el estudio TOPCAT. Este fue un estudio multicéntrico, fue randomizado y a doble ciego. Se siguieron los pacientes por 3.3 años. Un total de pacientes de 3.445 se dieron en dos grupos. A uno se le agregó, todos tenían terapias combinadas y a un grupo se le agregó la espironolactona. La característica de los pacientes, todos tenían insuficiencia cardíaca, tenían fracción de eyección superior al 45%. Cierto, presentaban síntomas, tenían el BNP o el PRNP elevado, todos tenían una tasa de filtración glúmero mayor de 30 mililitros por minuto y el potasio era menor que 5 milimol por litro. Y se descartó los pacientes que tenían miocardiopatías hipertróficas. Las conclusiones, miocardiopatías hipertróficas primarias y casi todos ellos tenían demostrado por ecocardiografía que tenían algún grado de hipertrofia ventricular. En el estudio se demostró que la espironolactona tiene beneficios sobre todo en disminución del remodelado cardiovascular en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Pero casi todos los pacientes que tomaron espironolactona tuvieron alteración de la función renal y tuvieron hiperpotasemia. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta a la hora de prescribir estos fármacos, sobre todo en los pacientes que tienen daño renal. También en el 2004 se hizo un estudio, ya un estudio de imagen, donde se usó la espironolactona en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca que tenían hipertrofia del ventrículo izquierdo y tenían fracciones de adecuada, pero tenían disfunción diactólica. Se dividieron en dos grupos. Fue un estudio randomizado a doble ciego. Se agregaron 25 miligramos de espironolactona versus placebo en dos grupos. Y a los seis meses se demostró que la aldosterona mejoró la función diactólica de esos pacientes y también disminuyó el grosor, el área de la aurícula izquierda y también el grosor de la pared posterior. O sea, que aquí se vieron los efectos anatómicos que tiene la espironolactona en la insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos otro estudio que fue un meta-análisis donde se evaluaron todos los estudios para ver los beneficios de la espironolactona en la insuficiencia cardíaca en todos los grupos. El objetivo de este estudio, de este meta-análisis, fue ver el impacto que tenía el uso de los minerales de los antagonistas, de los minerales corticoides, sobre todo en la mortalidad global, mortalidad cardiovascular y en las hospitalizaciones por causa cardiovascular. Se realizó una evaluación comparativa de estos resultados en pacientes con disminuyente cardíaca con fracción de eyección reducida. Este meta-análisis proporciona la evidencia adicional de que los fármacos deben usarse sistemáticamente, sobre todo en los pacientes con disminuyente cardíaca reducida, ya que estos fármacos reducen la mortalidad global, reducen las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y disminuyen la mortalidad cardiovascular y también mejoran la calidad de vida de estos pacientes. Por el contrario, estos meta-análisis no demuestran todavía los beneficios que puede tener el uso de estos fármacos de forma rutinaria en los pacientes con fracción de eyección preservada, sobre todo en los estados de uvolemia. Por lo tanto, hay que considerarlo, ya que sobre todo en las personas jóvenes, en los hombres, pueden provocar las ginecos más bien y la hiperpotasemia, que son los trastornos por los cuales estos fármacos se disminuyen o se dejan de usar. La eplerrenona es un fármaco catabolista de la aldosterona, se usa en la insuficiencia cardíaca con los mismos grados de evidencia de la espironolactona. Es un fármaco que está muy demostrado, está bien estudiado y el estudio que lo pone en el manejo de la insuficiencia cardíaca es el estudio FESIU, que fue un estudio que se hizo con un objetivo para evaluar la eficacia de la eplerrenona en pacientes con insuficiencia cardíaca post-infarto agudo del miocardio. Este estudio se hizo en el 2003, fue un estudio multicéntrico, se incluyeron más de 6.000 pacientes y los pacientes que se incluyeron eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca sistólica post-infarto. Se agregó eplerrenona de manera precoz más la terapia convencional. A los 16 meses de seguimiento se demostró una disminución en un 15% de la mortalidad global de los pacientes del grupo de la eplerrenona, una disminución en un 17% de la mortalidad cardiovascular y una disminución de un 21% de la muerte súbita o por causas cardiovasculares. Por lo tanto, este estudio es muy importante porque vino a demostrar que los inhibidores de la eplerrenona tienen y deben usarse en todo paciente con insuficiencia cardíaca con precaución y midiendo la función renal y el control de los electrolitos séricos, ya que son fármacos que van a tener beneficio en la reducción de la mortalidad y van a evitar los ingresos hospitalarios y sobre todo van a las mortalidades cardiovasculares. Aquí tenemos también el estudio énfasis, que fue otro estudio que se hizo con eplerrenona en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción, con insuficiencia cardíaca sistólica y síntomas leves. También fue un estudio randomizado a doble 100, un total de más de 2.000 pacientes, se siguieron durante 21 meses y los pacientes todos tenían insuficiencia cardíaca, clase funcional 2, con fracción de adicción menor o igual a 35%, se les dio eplerrenona a 50 miligramos más el tratamiento convencional y también estos estudios demostraron que disminuyeron, este estudio demostró la disminución de las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular global. Por lo tanto, la eplerrenona en comparación con el placebo redujo tanto el riesgo de muerte como el riesgo de muerte entre los pacientes con insuficiencia cardíaca y síntomas leves. Es muy importante considerarla y es un estudio que también le da evidencia a que los fármacos de adicción deben usarse en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí tenemos también otro estudio, que fue un estudio donde se usó la eplerrenona en pacientes con infarto de miocardio con fracción de adicción intermedia. También fue un estudio que redujo las hospitalizaciones de estos pacientes y también hubo beneficios sobre todo en la mortalidad. Todavía no están muy claros, o sea, no son estudios que no tienen evidencias que tienen los mismos beneficios, igual que en el grupo de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de adicción reducida, pero son estudios que han ido demostrando que también estos fármacos van a tener beneficios en los tres grupos, siempre y cuando consideremos la función renal y la concentración de los electrolitos séricos. Aquí tenemos la importancia de este estudio que demostró la eficacia, si es seguro o no, el uso de los minerales corticoides en los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan enfermedad renal. Es muy importante tener en cuenta que estos pacientes con insuficiencia cardíaca van a tener mayor riesgo de hiperpotasemia, por lo tanto tenemos que tener una consideración a la hora de usarlo. Y la conclusión de este estudio fue que los beneficios de los trigonales de la aldosterona en la insuficiencia cardíaca parece tener, parece que pueden tener resultados adecuados, pero que provocan muchos riesgos, sobre todo de trastornos electrolíticos, por lo tanto hay que considerarlo. O sea, que este estudio no fue concluyente, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal crónica y hay que tener precaución a la hora de usar estos tratamientos. En relación a los diuréticos de ASA en la insuficiencia cardíaca es muy importante tener en cuenta que los estudios actuales no demuestran los beneficios para disminuir mortalidad, morbilidad y la reducción hospitalaria. Estos son fármacos que deben usarse sobre todo en los estados congestivos y en las fases agudas de la insuficiencia cardíaca crónica, pero que a la larga no mejoran la calidad de vida de estos individuos. Aquí tenemos un estudio, que fue un estudio de revisión, donde se revisaron los diuréticos, las evidencias que habían para el uso de los diuréticos de ASA en los estados congestivos. Los diuréticos de ASA siguen siendo la piedra angular, concluyen en el manejo de la insuficiencia cardíaca contemporánea. Sin embargo, su uso no está respaldado por datos de alta calidad y existen dudas sobre la seguridad en el entorno de una insuficiencia cardíaca ambulatoria. Hay que tener cuidado a la hora de usarlo, ya que todos los estudios revisados en este metaanálisis no demuestran que el uso rutinario de los diuréticos de ASA den beneficio a estos pacientes. Las recomendaciones de la guía se dan sobre todo para disminuir la congestión de estos pacientes. Por lo tanto, es muy importante a la hora de prescribirlo y saber que si el paciente está eubolémico o edema no son de gran importancia, hay que considerar no dárselos y preferiblemente usar los diuréticos de las dos fármacos antagonistas del aldosterón. Aquí tenemos también otro estudio donde se estudió la eficacia que tiene el tratamiento diurético de B para el manejo de los pacientes que estaban con gestión con insuficiencia cardíaca de forma ambulatoria. Es un estudio donde se incluyeron 60 pacientes, fue un estudio realizado en un solo hospital y casi todos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca crónica se les pone furosemida y B durante tres horas de forma ambulatoria y se ve que si tienen beneficios sobre todo para mejorar los síntomas y de esa forma reducen los ingresos hospitalarios de estos pacientes. O sea que es un estudio que tenemos que considerarlo sobre todo en pacientes que viven cerca de las áreas hospitalarias o que tienen acceso a clínicas de insuficiencia cardíaca donde se les puede medir la terapia diurética y tener en cuenta el control de los electrolitos. Hay un sinnúmero de estudios que evalúan la terapia diurética de ASA sobre todo la furosemida y la toracemida y todos ellos concluyen de que las evidencias no son suficientes para prescribirlos de forma rutinaria. Aquí tenemos por ejemplo estudios o metanálisis donde se han comparado estudios donde se han comparado la toracemida y la furosemida para ver los beneficios en insuficiencia cardíaca de diferentes tipos y todos concluyen que los datos no son suficientes para prescribirlos de forma rutinaria en los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Las de ASIDA son fármacos que producen frecuentemente alteraciones electrolíticas, fundamentalmente la hipoprotecemia. Por lo tanto tampoco existen estudios que demuestren que ellos son importantes de forma rutinaria en el manejo de la insuficiencia cardíaca crónica. O sea que serían en última instancia combinarlos sobre todo con los de ASA para evitar trastornos electrolíticos. Aquí tenemos un estudio, el diseño de este estudio fue comprar los efectos de la terapia diulética combinada con hilo de clorotiazida oral o clorotiazida IV agregada a la terapia diulética de ASA IV en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica agudizada y hospitalizada. Este estudio, en este estudio, se hizo una revisión retrospectiva de un solo control cardíaca dentro de una institución docente universitaria. Los pacientes fueron 82 pacientes ingresados, se les puso furosemida IV y se combinó con la clorotiazida IV y la hidroclorotiazida oral. Estos pacientes, este estudio concluyó que los pacientes que reciben diuréticos de ASA combinados con hidroclorotiazida oral o clorotiazida IV les aumentó la diurese, por lo tanto, mejoraron mucho más rápido los estados conflictivos, sobre todo la clorotiazida IV en comparación con la hidroclorotiazida oral. Sin embargo, dada la respuesta positiva observada, la facilidad de administrarlo, el fármaco, o sea, la forma de administrarlo, IV en el caso de la clorotiazida se prefiere la hidroclorotiazida en este tipo de pacientes. O sea, combinar los diuréticos de ASA con los T-acídicos puede ser beneficioso, sobre todo en estados congestivos importantes, siempre y cuando tengamos en cuenta el control de los electrolitos céricos y el control de la función renal. A la hora de usar los diuréticos en la insuficiencia cardíaca es muy importante tener en cuenta la resistencia diurética, sobre todo en la insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo por el edema, sobre todo en los diuréticos orales, por el edema gástrico que existe y a veces no hay absorción adecuada y puede haber resistencia diurética por la absorción o por otros mecanismos. La resistencia diurética es cuando los diuréticos no logran mantener la diuresis a pesar de que lo mantienen a dosis altas o a dosis adecuadas. Esta resistencia diurética se debe a la disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que conduce a que los fármacos diuréticos, su propiedad fármaco-génica no se desarrollen de forma adecuada y esto conduce a una reducción o retraso en las concentraciones máximas del diurético de ASA, sobre todo en los túbulos renales. También puede ocurrir en ausencia de alteraciones a nivel renal, ya sea por anomalías fármaco-génicas, la sobrecarga de líquidos también, la sobrecarga de líquidos resistente a la terapia diurética en dosis convencionales es un problema común que se encuentra casi en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y puede estar dado por estos dos mecanismos. Y también hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen enfermedad renal van a tener mayor resistencia diurética y también la mala absorción de los diuréticos. Aquí tenemos las principales pausas de la resistencia diurética al tratamiento que hay que considerar a la hora que estemos tratando un paciente con insuficiencia cardíaca. Tenemos los dependientes del paciente, incluimiento de los medicamentos, inadecuado consumo de sal y los independientes, estos son dependientes del paciente y los independientes del paciente como el uso de inadecuado diurético, inadecuada actuación de la medicación oral por el edema intersecial y la interacción medicamentos sobre todo con los PIECA. El bajo gasto cardíaco que es muy importante, a veces en los diuréticos lo que hacen es reducir la bulemia pero no mejoran como tal la función cardíaca. Por eso debemos usar fármacos que mejoren la función cardíaca para mejorar el gasto y así mejorar la perfusión renal. Es muy importante saber reconocer la resistencia diurética en los pacientes con insuficiencia cardíaca para poder así cuantificar los diuréticos y evitar las complicaciones. En la actualidad les dije que existían un sinnúmero de fármacos que están dando beneficios a la insuficiencia cardíaca como la empaglifosina y la dapaglifosina. Todavía no se conocen los mecanismos por los cuales ellos producen los beneficios pero que tienen propiedades diuréticas. Por lo tanto hay que seguirlo en estos fármacos. Me imagino que los demás colegas que han hablado de las recomendaciones terapéuticas de forma global han desarrollado mejor esta parte de estos fármacos. A forma de conclusiones revisamos un estudio publicado, una revisión publicada en la revista de falla cardíaca de la Sociedad Europea que habla de el uso de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca con congestión. Vamos a ver la posición y la declaración del grupo de falla cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Es concluir que en relación al uso de los diuréticos en la insuficiencia cardíaca aguda están recomendados según el estado del paciente para disminuir los síntomas congestivos, o sea que no hay controversia en la insuficiencia cardíaca aguda. En relación a la insuficiencia cardíaca crónica ambulatoria hay que tener cuidado a la hora de prescribirlo, o sea que el paciente no debe irse ambulatoriamente con un diurético de ASA ni con un tiacídico, debe irse con un fármaco inhibidor de la aldosterona a dosis titulada y con control de la función renal y de los electrolitos séricos. Es muy importante que los diuréticos de ASA no tienen evidencia que demuestren su utilidad de forma rutinaria por los trastornos electrónicos que provocan y que pueden ayudar a aumentar la mortalidad de estos pacientes. De forma general los diuréticos deben usarse sobre todo los inhibidores de aldosterona ya que son los que tienen beneficios según la evidencia estudiada y además de eso son los que van a reducir la mortalidad global, el número de hospitalizaciones y también van a disminuir la mortalidad de estos individuos. Es muy importante considerar que la terapia diurética reduce los síntomas de los pacientes y los pacientes cuando uno los trata con diuréticos se sienten agradecidos porque los síntomas mejoran de forma instantánea, sobre todo cuando son pacientes con insuficiencia cardíaca de nueva edad. Pero tenemos que tener cuidado a la hora de prescribirlos y titular los electrolitos séricos y la función renal para así evitar las complicaciones que los diuréticos llevan en un paciente con insuficiencia cardíaca. Para concluir nos vamos a pedir saludándolos a todos los colegas por realizar este congreso de forma online, una nueva experiencia para la Asociación Cardiológica de Nicaragua y creo que de alguna forma se van a beneficiar mayores interesados en recibir las charlas de la cardiología vicaragüense. Saludos a todos y muchas gracias.